Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Bienvenido chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Madre mía, he llegado un pelín tarde pero bueno, me falta un refuerzo por poner Oh Dios, está mi perrito, nada, acabo de abrir mi perro para que se entre y ya se quiere salir La madre que lo parió, espérate, voy para adentro Un poquito a ver si puedo llegar a punto Aguántale, aguántale, aguántale perro Vale, lo he dejado salir, un metillo mi gente, madre mía Púntele, bien Vale, eso es, taca, 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 que carencia esa Vale, esa es un Thatcher, esa es una R, tú Vale, creo que ha muerto alguien, pero no sé quién, vale, no sé si ha habido un Thatcher, pero bueno Necesito que me cubran las escaleras, tú Cuidado que viene Vale, vale, tenemos al compañero en amarillas Madre mía, tú me ha dado hasta flato Vale, como veis, y podréis apreciar por mi board, sí, como malito Al menos cuando estoy grabando esto, pero bueno Bueno, eso, Romer ahí, bueno, Romer La música está guay, pero prefiero quitarla Vale Vamos, mijitos, ¿cómo van? ¿Cómo van ustedes? Por cierto, eh... no sé qué voy a decir Sería mentira, seguramente Tiene que salar tú la Valkyrie Últimamente, claro, como estoy maletal, nada más que me hago B-series, tú Me estoy viendo un montonazo de series ¿Que se ha caído la Valkyrie? Sí ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Hola? ¿Eso es una cámara? No, eso es una L, vale Veis, nada más que hago verme series Y estoy buscando ahora sí series en plan chulas La verdad Porque me las he visto ya casi todas Y no veo así ninguna que me interese Claro, es lo malo, ¿vale? Que como ya me he visto todas las películas o series que me gustaban Y me molaban en su principio Pues ahora pues están todas repetidas, vaya Ah, han cerrado esto, iba a hacerle aquí un poquitito Hostia, voy a estornudar, tío Así que lo he dicho, decidme así series chulas, ¿vale? Que os hayan gustado vosotros Bueno, pero los Peaky Blinders los he visto, ¿vale? Los Peaky Blinders ¿What the fuck? ¿La que me ha pegado el Lesion, tú? La que me ha pegado el Lesion de los cojones Vamos a fregar un poquito Está allí Oh, iba a dar una vuelta demasiado a esto Pero bueno, me quería quitar de aquí por si ya estaba en amarillas, ¿vale? Digo, no vaya a ser que en esa puerta me esté mirando Y me la pegue enterito Ah, pues estaba aquí Joder, pues apunta amarilla Vaya mierda, enfocada el compañero, tú Vale, pues cuatro para cinco a partir de ahora según se ve Ok Y según parece el que se ha caído Me ha matado a uno Es que es raro, ¿verdad? Muy, muy extraño Vale, vamos arriba del todo Y no, de hecho, dejadme los comentarios así series que me puedan gustar ¿Vale? Me gusta mucho la acción Me gusta también el anime Me gusta, no sé, así de fantasía ¿Vale? En plan ñoñeo No, vale, en plan así románticas no me gustan Así que series o cosas de ese estilo No, la verdad, no me... No me gusta demasiado, la verdad Vamos a ir con... ¿En quién vamos, tú? Vamos nuevamente con un Bandit Vamos a quedar C4 Y eso, la verdad El último anime que me vi fue el de Ataque a los Titanes Que han puesto ahora... Bueno, hace un tiempo pusieron la segunda temporada en Netflix, ¿vale? En español Creo que está la tercera Pero si está, está en inglés O en japonés, mejor dicho O sus títulos y tal Pero no, yo... Tienen que ser series en... Dobladas en español, vaya Porque me las pongo de fondo mientras hago cositas, ¿vale? Venga, tron, sé que vas a venir Lo sé Lo en tuyo Se ha enciendido el móvil, no sé por qué Vaya Era tu destino a morir Se ha enciendido el móvil La verdad es que ahora lo he puesto el móvil Para que no se apague en menos de 30 minutos, ¿vale? O sea, literalmente si lo desbloqueo 30 minutos con el móvil así, tú He encendido Y ahora de primera se ha encendido porque sí Digo, ¿qué ha pasado? Vale Aquí faltarían unos buenos alambres Los cuales deberían ser míos Pero como he sido un maldito fragger ¿Qué suena, tío? Como he sido un maldito fragger Y solamente quiero matar y matar Aunque solo llevo una baja en una ronda Pero bueno Eh, sí tiene un micro Pero el micro de la Averno, tú ¿Si viene alguien por aquí? Sí, por ahí están aquí ¿Qué viene? ¿Me ha venido o qué? Toma ¿Dónde? ¿Me ha matado de este? ¿Es un oficio? Sí, está dentro Un oficio Come on Cabrón Please, get info Tienen cogida ya su posición Lo que podríamos hacer es La verdad es que los parióticos Está más complicado Hay que tomar esa posición Tienen a la persona Lo que podría ser ¿Cuál es la cosa? ¿Qué es la persona? ¿Qué es la cosa? Estaban por todos lados Incluso tenía uno por abajo A ver, ¿Ataque ha sido? De puta madre Vale, ¿Nosotros teaderos No? ¿Qué pasa? Nuestros compañeros son putos retrasados Y nos dicen una puta info, tío Mira, me venía uno desde espiral también, tú O espiral o desde Impresora, lo llamo yo Aunque no sé si es impresora la col buena Please, guys, get info Come on Da un poco de información, bro Da un poco de información Y encima han ido bien, ¿vale? Tema Leon, tema Docaevi Porque impides el movimiento de los enemigos ¿Vale? Ha limpiado... ¿7? No, eso simplemente con... Bueno, es cierto Ah, sí, ya estamos 5 Ah, bueno, antes estábamos 4, ¿no? Supongo, no lo sé Sí, estábamos 4 Porque esto no ha muerto Por lo que sí Ha limpiado al de oficina Que le han pegado un tiro Blackbeard En plan súper normal, ¿vale? Pues en plan, tío Si te quedas en esa posición Que era... Digamos, la zona de oficina Tirando para el conector y tal Tirando para... Para la zona londés ¿Vale? Es decir, si te quedas Por esta posición ¿Vale? Es obvio que esas ventanas Te la van a abrir Te van a pegar un zambombazo en la cara, ¿sabes? Pero porque es obvio O sea, no por nada Porque lo primero que hace Encima era un Blackbeard Es campear esas ventanas Y para arriba ¿Vale? O sea, que es más que normal Lo que ha pasado Esta rotación aquí Es puta basura Please, guys Rotation on left On right No nos miden He camping this window He covered all Esto es malísimo, ¿vale? Porque lo he dicho En plan, si abrís Lo suyo es que abramos derecha, ¿vale? Porque si abrimos izquierda En el momento que hay que campear esta ventana Puede ver todo esto, ¿vale? Si tú refuerzas O mejor dicho Abres la rotación aquí Lo que pasa es que Ahora mismo Se pone un Blackbeard aquí Y ahí ya cubre Una bomba Conector Y dos bombas O sea, no puedes hacer nada Vale, eso ahí es una basura Pero eso es lo que acaba de hacer Compañero, más de mí Vale, está complicada la cosa Pero creo que se puede hacer No he reforzado ¿Vale? Le he dado un poquito igual Se ha roto si ahora sí Pues no rapelean tú ¿Te da? No Ahora sí que rapelean Tampoco están aquí Es que esa puerta Nunca se cierra, ¿vale? Pasaditos, ¿no? Ahí no con el Jager ¿Veis? What the fuck, tío Hay un tío arriba en el tejado Vale Fíjate Han ido muy tarde, tío What the fuck Va, se pira Simplemente no hace falta Ni matar siquiera Simplemente con hacer Un poco de presión De Aaron Visa Be careful Aquí ya no van a subir Visa, creo Visa Yeah, we don't know These collards We're not pros like you did ¿Qué es el cañón? Se me hacía dando la puta info De que no es mía Así que era Con tu puerto Preparo las agujas Queda un enemigo De que susto me va a dar el collision, coño Obo espiral O amarillas ¿Qué fraggers somos, tío? Pensaba que te he dicho una cosa El C4 no ha pasado de milagrito Y ya está explotado Mira, toma Y el J2 ahora mismo, tú Panda de fraggers Hijos de perros De fraggers somos, ¿eh? Los perros están fuera, ¿verdad? Sí, están fueritas Es que a este muchacho Se le escucha muy mal Y aparte por lo que se ve Ah, no, ahora se escucha bien Dice Ese fue el mejor C4 El peor C4 que he visto Mucho tiempo, en plan, tío Es lo que he visto, ¿para qué? Trate una cosa Faltaban cinco segundos El tío todavía estaba a las escaleras En plan, what the fuck haces, ¿no? Vale Podríamos coger un termite Univana No, paso No, porque no podemos abrir Con nada, paso Sí, de repente No confío en que ninguno Me quite los Los bandit Los mutes Todo Vale, no confío en nada de eso Así que What the fuck Why, man Pero bueno Pero será desgracia el tío A ver si sin querer, cojones A ver, pez el C4 Y vas a por él Pues coño, pues es lo que hay Arriba, ¿verdad? Sí Holy shit It's my fucking counter, bro It's mute Run, run Corred por vuestras vidas Insensatos Vale Vamos a subir nosotros para amarillas ¿Vale? Tenemos ese escudo Pero ese escudo nos puede servir A nosotros de descobertura Lo malo Que tienen una valquiria Y nos va a joder bastante Esa valquiria Pero bueno Esas camaritas Donde las haya colocado Pero XT Ojito, ojito Vale Mucho ojo, primo Vale, el kit está pegándole a alguien Vamos a hacer una cosita Vamos a ver cómo está la cosa Vale, el piano parece limpio No se escucha absolutamente nadie Vale Faltería zona de garaje Vale Sofía va para aquel lado Compañero Mucha suerte F por ahí Debería Si hay alguien aquí Debería piquear Ahí viene uno al fondo Vale, ahí viene uno en el pasillo Me voy a meter a tope Buenísima Ya, ahí se nos lo pongo Ya, ya Tú escuérame Me he quitado ahí Porque me estaban marcando Vale, el momento que me marca Es lo que ha pasado justo después Vale El time me ha enchufado Sinceramente no quería ser yo Que plantara Pero bueno Más que nada porque Uff Uff La verdad Quería Prefería cubrir A tener que plantar Vale Me fío más de mí mismo Que mis compañeros Obviamente Si no ¿Qué sería de mí? Si me fiará más de los demás Que de mí mismo Confío más en mis posibilidades Los demás Coño No me quería con ellos No jugar nunca con ellos No sé lo que van a hacer Aunque son los mejores jugadores del mundo Pues Pues no En este caso no confío Vale Mismo ataque La verdad es que el ataque Ha sido bastante bueno De verdad Hemos tomado amarillas Hemos roto por aquí Pobrecito Pobrecito Si es que nadie Lo que digo Si es que nadie utiliza Los personajes Me refiero Nadie Juga para nadie Y aquí lo acabáis de ver Vale En plan El muchacho ha dicho Please Y además ha sido el cosmo este Vale Ha sido el mismo que ha dicho Eso En plan de De coger Termite Y un Thatcher Coger Termite y Thatcher Coger Termite y Thatcher Coger Termite y Thatcher Nadie lo coge En plan tío En plan He cogido Termite En cuanto lo he escuchado Y luego en plan tío Los otros están escuchando Y no hacen ni un puto caso En plan loco En serio Al final ha tenido que ser Él diciendo Thatcher Pues mira Está bien Sabe No sé que personaje tenía También es cierto Pero bueno Me refiero al Godman Nuestro compañero Pero bueno Por lo menos tenemos Termite y Thatcher Pero es lo que os digo Muchas veces La gente solo juega para sí mismo No juega para nadie más Solamente para sí mismo Vale En este sentido Pues lo acabáis de ver Vaya Por eso yo no quería Plantar en ese sentido Porque no sé Lo que me van a descubrir O no sé lo que va a pasar Vaya Por ejemplo aquí Lo que voy a hacer es Quitarme de Los enemigos Vale Arriba está cerrado Throw pen Throw pen ¿Ese tirito que ha pegado Se ha delatado En este caso Ya se ve que está aquí Oh Dice que el trono suyo Está roto Está ¿Se ha caído un hielo? ¿Se ha caído un hielo? ¿Vaya? ¿Tiene un hielo? ¿Tiene un hielo? ¿Qué? ¿Se ha caído un hielo? ¿Se ha caído un hielo? De amarillas, tío Oh, what the fuck ¿Qué hacen? Este AFK Oh, my God, bro Yellow, yellow Vale, estaba AFK, tío Maverick ¿Qué pasa? Bueno, yellow Vale, diría que se ha metido dentro ya Qué raro, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? Eso del Maverick hay media hora What the fuck, tío La verdad es que siento que no la ha pegado O sea, me refiero, no ha muerto, debería haber muerto Ok Uy, al final se la ha hecho, tú Al final se la ha hecho el mierda seca No sé si era el Capkan, tú Tú roto aquí que yo pensaba que Era un Tachanka, ¿verdad? Sí, sí, no, no, entonces me he confundido Nada, nada Ha sido este O no No sé ¿Quién ha sido este? What the fuck Bueno, en fin, que nos ha pegado una buena castaña ahí Vamos a ir Ah, no, yo no podemos ir a garaje porque han ganado Necesitaba apoyo Tener en cuenta que he entrado yo Literalmente yo solo También es cierto una cosa No me esperaba para nada que ese C4 me matase O sea, me tirase Lo he visto tan tan lejos Que es en plan Digo, no creo que me mate Es en plan, loco ¿Qué pasa aquí, hermano? ¿Qué está pasando, bro? Pero bueno Si estaba, no sé Creo que estaba bastante lejos Ahora sí que van a estar por arriba Voy a cogerme, si no, un Blackbeard Y con Black Vamos a intentar hacer algo Chulo, pirulo Voy a campear de más ventanas Etc, ¿vale? Ah, no Pero si ya ve Arriba España Abajo Eh Se ha fricado, ¿verdad? Estoy pensando ¿Dónde carajo han ganado ellos? Ah, no Vale Ellos han ganado Simplemente Han ganado Una de ataque Perdón Ahí se cae Han ganado Una de defensa Y otra de ataque Me parece Vale, vale, vale Claro, pensaba que iban a ir Arriba del todo Luego he dicho No, pueden ir al medio No, al medio no creo que vayan No, están arriba del todo nuevamente Vale, pues da igual Eh, eh, eh Eh, rapeleamos Para el conector Intentamos llevarnos alguno Esperemos Vale, ya van a hacer esto You can do it Venga, va Creo que podemos hacerlo Gente, venga Confiemos, confiemos Confiemos, mi gente Sí, un compañero Se queda FK Toda la partida Luego otro Se va durante No sé cuántas rondas Vale, porque otra vez Se ha vuelto a ir este Pero no sé si este es el que se ha ido antes Ahora O es nuevo Yo creo que este es nuevo ahora Vale, vamos por aquí Vale, tiran cámara Perfecto Lo acabamos de ver Vuelve aquí H2O Con limonchelo Sí, la verdad No creo que me salga por aquí Sino creo que me va a salir Por el otro lado A la uno menos Perfecto Busquemos cámara Aquí rápidamente Para que no nos detecte Tiene que estar Por una palmera Árbol, árbol, árbol Nada Aquí van a venir todos Bro Si es que esto Qué cojones Entiendo la verdad Los malos Esta mierda cargada tenemos Vale Un segundito Esperamos que no Esperamos que no nos saca por aquí Vale Muerto a Frost Vale, tenemos que hacer una cosa Vale, al haber muerto a Frost No me quiero echar más para atrás Porque está la ventana de conector abierta ¿Vale? A ver si podemos hacer una cosita What the fuck Bueno, la verdad es que esa info que le han dado Un poco extraña, la verdad Estoy diciendo above Y detrás Above behind Va a tirar en el suelo el rata Sí Ah, han puesto un puto casa En serio Yo media hora preocupada Tenemos un tío Perdón, tenemos una trampa de foro Seguramente que va, vale No me lo creo What the fuck Esto es la mayor cerdada que puedes hacer En una partida de defensa Vaya cerdada Esta es que ves algo Eso no se ve desde afuera Me refiero a eso Tú no lo ves como atacante Tú ves impactos de bala Impactos de bala Ya sabéis como es Que es así enano Es la mayor cerdada Que puedes hacer en defensa Fíjate Eso es algo Y además lo comentamos Hace relativamente poco Es algo que Que puedes hacerlo literalmente Desde hace muchísimo tiempo Vale Pero solo empieza a hacerse Hacer el latiente poco Es como si Hubieran hecho un pacto Vale De no hacerlo la gente Vale En años Y luego de repente Todo el mundo haciéndolo En plan tío Vaya cerdada Vaya cerdadita Vale A ver si alguien no se cae En esta partida O se queda efekada ¿Verdad? O no sé Hacer algo más que No sé Que estar quietos Y nada Llevaba todo el rato Intentando no exponerme Desde la ventana de la izquierda Del conector Y resulta que tiene un castle puesto Es en plan Pues ok ¿Sabes? Vale Capcan Están abajo yo creo ¿No? No Están arriba Isap Ok Vamos compañero I don't hear you On this position Because you are the last Oh dios mío Vaya troleada Le digo En plan No me acuerdo Lo que ha dicho En plan No te escucho Dice No me escuchas Dice ¿Por qué no me escuchas? Digo Porque vas el último bro Le hubiera dicho Desde aquí arriba No te escucho Pero no No me ha salido En el momento La verdad Vale Si pasa Spiderman Por ahí no Puedo chocar Bro I cover here Ok Está venido el compañero Vamos el rato De la mute No A ver si Prigado bro Sabe que he tirado El puto C4 Más para allá Otra vez Pero what the fuck Vaya remontando Más para acá tú Vale la puerta Que me le va a salir vino No me lo fucking creo Tío Me he ido apuntando Y ahora el pavo este me sale Me he ido apuntando Me ha escuchado yo creo Si me ha escuchado Me ha escuchado Me ha escuchado En ese caso no Está bien Está bien Quiero decir que está bien No sé que está bien Si hubiera estado en otra posición Si no me hubiera escuchado Pero ahí si me he escuchado Dame que me parió Coyo Y te digo una cosa Que soy de los pocos Que da información ¿Sabes? Porque ahora que le ¡Hola! Vea Este no me ha que se escucha De fondo tú Fíjate que mala suerte Que ha muerto justo Fíjate Un copi de lo antes Y se le ha tapado todo Pues nada Mi gente Vaya remontando Están pegando Easy Easy kill Y por ejemplo El Gozmo Si que es cierto Que no se le escucha nada Habla súper bajito O muy de fondo No sé que le pasa Vale Vamos a ir con el Bandit Vamos a ir con Vamos a ir con un C4 Vamos a ir con un C4 Y te quito rico Ay Dios mío Y encima que vamos Estoy jugando aquí Tómalo Encima hermano Encima te vas a quejar Me cago en la hostia Pero me ha gustado La verdad En plan ¿Por qué no me escuchas? Porque vas el último bro Es que digo No te escucho desde ahí abajo Tío Dice ok Es la broma Que siempre le hago a Yo que sé A Narco O a Pablo Cada vez que me dicen algo Van dos últimos Y yo voy el primero Les digo ¿Solo escucháis algo? Digo Me dicen no me escucháis Digo Digo no sé Digo como vas el último En plan Desde aquí arriba no te escucho ¿Sabes? Siempre digo lo mismo En plan Es que desde aquí arriba no te escucho No te escucho No sé qué dice Es buena 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 broma En plan Yo que sé Por ejemplo A Narco sobre todo Es el que se lo hago siempre Y además es una tontería Porque a lo mejor yo que sé Yo voy primero Pero ahí él va Va segundo o tercero A lo mejor me lleva Bueno le llevo una kill O dos kills ¿Sabes? Y le digo Narco Es que no sé qué dices Tío Es que desde aquí arriba No te escucho ¿Sabes? En plan Como si estuviera más alto A nivel de altura Yo es que no te escucho Tío No sé qué dices Así Con la bromita ¿Sabes? Pues en este caso Es igual Pero Nah El tío se lo ha tomado bien Y el tío se ha empezado a reír ¿Sabes? Claro Hostia tío No Ya está Ahí va Pero ese que es El mismo Todo el rato El gosmo ese Está todo el rato igual Tú Nada más que hace ruido Pero habla No habla una mierda Mira ese Yeah bro Sink it for me Está cantando ¿Eh mijito? Puto mute La puesta ahí Para no arriesgarse El cabrón Me ha lesion Lesion Cúbreme Hostias Yep Nada que parió Tío Por lo menos son graciosos Son buena gente Primo Vale Otro Thatcher Aquí Voy a poner esto Antes que hay Venga Corre Corre Que pesadito ¿No? El zache Lo cagón Soy Como una grulla ¿Y ese punto rojo? ¿Veis el punto rojo? En la pantalla Ah no Era un gapo Wtf Era un putito rojo Y era de Just wait bro Vale cuerpo Just wait Y me lo quita Y me lo quita la vez Que te parió 40 segundos 40 segundos 40 segundos 40 segundos Oh que fail A ver Y le he pegado ¿Cómo cojones le he quitado vida Entonces si Disparando a esa altura bro? Que extraño Ok ok Le rompo todo el escudo No se le habré pegado en el cuello Porque no es ni medio normal Tú lo que ha aguantado Ok Vale Bueno hemos forzado el empate Vamos ahora en ataque Es lo que perro se nos da La verdad Literal que morimos en el minuto Uno En el minuto uno ha muerto ocho Literal No entiendo Vale Pues Pueden estar en cualquier posición Si mal no recuerdo No Van a estar abajo Thatcher please Thatcher ¿Qué ha dicho? Yes, sir, man Yes, su primo Es este que todo Ha tenido tonto Todo el rato Todo el rato Lo iba haciendo tonto El gosmo este No hay que hacer ruido Canta No sé Es como un furby tío Pero modernizado Bueno tampoco Debo estar abajo Supongo verdad Sí Vale Sí porque el anterior Está pensando Vale En el 3-4 Ganaré yo la defensa arriba Que es en la que yo estaba Con Blasby de arriba Me parece Ah no Con la que yo estaba Con Twitch Me mataron siendo Twitch En fin Y lo dicho En esa ronda fue buena Vale Fue buena porque el tío me escuchó Vale ¿Qué pasa? Yo pensaba que el tío ese Pues bueno Venía de otro lado Venía corriendo de algún lado Vale En realidad no Y no me quería poner Fíjate Las escaleras droneando Porque la ronda de ataque ¿Vale? De Twitch Etc En el 3-4 No me quería poner En la escalera Droneando Porque pensaba Que me estaban cogiendo Pixel Desde el conector Desde el neso Vale Siempre hay que esperar Por aquí Para si hacen Spawn Killing Vale Coming Loco Es mi mana Pero me estaba haciendo Banning 3-7 ¿Vale? Ahora estaba haciéndome El tío Banning 3-7 No puedo arriesgarme Va Y encima tienen Kai's y todo No tenía ángulo Tío Y no podía arriesgarme Porque se ve que había Más gente por detrás ¿Van behind the bank? Es que hay gente van Buah Quiero entrar Pero sé que me va a meter Tío Joder ¿Qué lesiones son en hallway? He cargado He cargado Sí Me da una vuelta Oh tía ¿En serio? De lo vale De lo vale ¡Vámonos hermanos! Puta Puta rotación Que no me podía Desabrir Tío ¿Por qué no harán Como todo el mundo Y la harán Más arriba Cojones En fin Gente Un placer Un belsrc Al final Hemos remontado Esta maldita Shit me Joder hermano Por fin Mira mira Así tengo ya las manos Madre mía Calentitas Madre mía Un placer Un belsrc Adiós Un belsrc Un belsrc